Este fenómeno paranormal dejó al mundo entero con la boca abierta y aterrorizados. Después de este vídeo que se publicó en Duke, donde se enseña a una psíquica que es controlada por unos fantasmas en Guatemala. Esa es convencionada y se empieza a mover por el suelo como una loca, como si estuviese demonificada. Había un hombre que le quería ayudar. Esa psíquica fue controlada por supuestos fantasmas y fue un fenómeno paranormal que dejó al mundo con la boca abierta, atemorizados. Esa noticia a mí también me impactó y es bastante impactante. Espero que les haya gustado. Y si queréis ver el vídeo solo poned en YouTube en Guatemala fantasmas, fenómeno paranormal, psíquica y os va a salir. Chao y hasta la próxima.